Che, bueno, cosa importante para comentarle así de entrada nomás te voy a decir porque no tengo mucho tiempo para estar acá. ¡Ay, perdón! El señor de ocupación. El Día del Amigo, boludo, estamos... ¿Puedo celebrarlo, boludo? El Día del Amigo se celebra, boludo, así que esta noche, ameo, anoche, ameo, en Drastodetor. ¿Cómo es la noche? Noche, ameo, noche, ameo, en Drastodetor. Sí, que hay promo. Sí, súper promo en Alita de Pollo. Alita de Pollo con forma de chingo el gobierno. ¿Cómo es chingo el gobierno? Súper, súper, súper happy hour, happy hour. ¿Qué happy hour? Súper happy hour, sí, en parejita. Esta noche, dos toromelos por uno. Sí, dos toromelos por uno. Sí, sí, dos toromelos por uno, así. Te lo entrega ya con botella cortada, con hielo, todo, sí. Ah, no tenés que llevar tampoco tu botella cortada. No, 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 te preparan las mismas botellas, viste, te prepara el, este, ¿cómo se llama? El Héctor te prepara y te entrega así, dos toromelos. Dos por uno. Por uno para celebrar con tu mejor ameo. Ajá. Y no necesariamente tenés que celebrarlo ahí, ¿no? Vos te lo podés llevar, no podés hacer take away, ¿no? Sí, lo podés llevar, pero está bueno para juntarse ahí. Para juntarse ahí. Sí. Aparte no hace tanto frío como todas las otras noches. No, no, por eso. ¿Tiene el toldito todavía ahí en la parte de afuera? Sí, sí, tiene, tiene, tiene el tolo y, ¿cómo es? Este, tiene el toldito y otras cosas incorporó así. Para hoy. Sí, recientemente, tiene un metegol y agarró y puso también, a pedido al público, tumba lata. Y lo maneja de tumba lata, Pampillón, justamente. Ah, ahí hay un tumba lata, Pampillón. Sí, sí, ahí, o sea, justo puso el tumba lata y se hizo cargo el tumba lata, justamente el homónimo, nomás tiene que decir. Ajá. Tumba lata, Pampillón, se hace cargo de ese juego porque, bueno, siempre le gustó. Bueno, evidentemente, el drastor se ha convertido prácticamente en una kermés, con metegol, con el tumba lata y, bueno, con promociones para el día del amigo. Bueno, para esta noche es lo que trae el drastor. El metegol, este, lo compró Sao porque era un anhelo de mucho tiempo, te voy a decir, de Leto. Ajá. Que él quería tener, él, para él, viste. Quería tener un metegol. Un metegolcito, viste, suma, viste, ahí al drastor. Sí, 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 sí. Va a tener un metegol. Y, ¿cómo se llama? Y compró unos viejos y yo creo que uno que estaba tirado del tipo juego el Ita al Par, nomás tiene que decir eso que quedaban tirados. ¡Qué referencia! Y era este, ¿cómo se llama? Que era de acá lo que era el turco, viste. Ah, de ahí venía el metegol. Fue todo un hallazgo, si lo encontró allá, viste, donde tiene todo el cachivachaje del Tero Jiménez, viste, que no le... ¡Ahí encontró el metegol! Fue una búsqueda, viste, fue una búsqueda, estuvo revisando porque estaba con ganas de buscar un cachivache allá para comprarle al Tero, viste, que no le quiere... Tiene todo esos cachivaches que no se los quiere vender encima a nadie y, viste... Y vos sabés que buscando, buscando, apareció ahí entre todo el enramado y cosas. Sí. Un metegol. Ajá. Un metegol apareció. Y le dijo, uh, este me lo llevo, le dijo. No, pará, le dijo, viste. Y negoció, negoció con el Tero. Le cobró... Se llevó el metegol, pero resulta que tenía un par de jugadores que estaban rotos, viste. Ah, claro, claro, ahí deteriorándose con el uso mismo y con estarlo abandonado. Estaban rotos. La cuestión es que el gordo, ahora, viste, que está viendo el gordo, siempre, viste, que yo siempre te cuento que está así buscando cosas nuevas para hacer. El gordo Totona. Sí, sí, ahora está de restaurador. ¿De restaurador? Restaurador, así. Ah, mirá, que restauran muebles. Sí, sí, el recicla, hace cosas. Ah, mirá, está bien, está bueno ese, eh. Casa muebles, casa... Si sabés hacerlo, podés hacerte unos buenos mangos. Casa heladera, casa heladera. Ah, pero todo restaura. Sí, sí, él... Pero para heladera, ¿para confines ornamentales o para que funcione? De todo un poco. Ajá. Ponerle, vamos a decir, vos tenés una heladera que no te funciona mal, el gordo te lo convierte en un mini ropero. Está bien. Una estantería. Le pone estantecita adentro, viste, le pone una cosa y te lo hace ropero. Está bien, está bueno. No, 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 y el gordo le dijo, pues justo el gordo fue a buscarlo, viste, con una chata y fue a buscarlo con el letro, viste, al coche y le dijo, jalo, jámelo, yo te le voy a dejar lindo con cariño. Ah, el metegol. Sí, sí. Y bueno, lo dejó y gran inauguración, te decía, el metegol. Ajá. Y bueno, resulta que van, llega con el metegol, todo quedó bien, viste, te decía, pintadito todo. Sí. Nada más que le reemplazó a todos los jugadores. ¿A todos los jugadores? Sí, sí. Ah, está bien, para que quede parejo, porque si no, viste, algunos nuevos, otros viejos. Claro, le hizo de Boca y de River. Ah, de Boca y de River, sí. Sí, de Boquita, de River, obviamente. No rojos y azules o blancos. No de Boquita, él lo pintó con más detalles y todo. Con más cariño. Con más cariño, lo hizo a los de River. Sí. Y escuchá, y adivinás qué puso en lugar así de los jugadores cuando todos se asombraron. ¿Y qué? ¿Cómo eran los jugadores? La forma de los jugadores, el cuerpito, la cabecita, este, las patitas. Bueno, el cuerpito, la cabecita, le puso todo chingo el gobierno. No, no. ¿Y los jugadores tenían forma de chingo? Le puso, sí, sí, puso, escopió, viste, el picho de madera ese que están compartiendo por todos lados. Y le puso, justito, viste, la parte de abajo de las bolitas, da para, viste, para la patada, así, viste. Entonces queda la bolita para abajo y la cabeza para arriba, así. No. Ay, por Dios, ¿para qué? ¿No ves que al gordo le ve algo y ya queda para el resto del partido? Después le... Le hizo la cabeza ahí. Le recicló un pool también. ¿Un pool? ¿Un pool? Sí, un pool que tiene. ¿Un pool? Un pool, sí. Ah, ¿tiene pool también, Drastorector? Sí, pool y de tacos, los tacos lo hizo así de casero nomás, te voy a decir, con madera de cachete, sí. No, ¿cómo hacen los tacos para el picho? Con madera de cachete, sí. Y en la punta, también le talló un chingo. No, ¿por qué? ¿Por qué al gobierno se le ocurrió? ¿No ves que le dan...? Recicla, cosa, boludo. El letro está contento porque con una... El letro tenía una de las primeras heladeras visoras, esa transparente, ¿tiene decir que había comprado? Sí, sí. Esa exhibidora, ¿tiene decir que le hizo? Exhibidora, sí, exhibidora. Y el gordo le hizo una... le armó una máquina y saca peluche. Pero es manual. ¿Cómo es manual? ¿Cómo es manual? Es manual. Vos ponés el billete y un negro tiene que meter la mano atrás y casas así como que... Manotea el... Manotea el peluche y se le escapa, viste. Pero se ve la mano de la persona. Manotea el muñeco y nunca cae en la fosa. Cada tanto, viste. Pero no se dieron cuenta de que es un brazo humano eso que sale por ahí. No, porque lo pinta todo de gría el brazo como si fuera un brazo robótico, ¿tiene decir? Ya se pone guante. Escuchá, y cada tanto cuando el Héctor cubre, viste. Tiene tanta plata, le dice al negro, bueno, al próximo largale un muñeco. Y el chilo contento porque ahí enseguida manda mensajitos a la parentela de él. Vengan que estén autorizados a largar un muñeco. Arregla. Ahí debajo, ¿no? Y es eléctrico, es eléctrico y eso es una buena... Me está mandando fotos, el gordo, de su última creación. A ver, ¿qué hizo ahora? Con una heladera mostrador. ¿Viste esa heladera mostrador? Sí, sí, sí. La modificó, le puso un motorcito y hizo una cascada de monedas. ¡Grande! ¡Enorme la cascada de monedas! No, no, la cortó a la mitad, hizo dos. ¿Cómo? Para, 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 ¿y con qué cerró cada mitad, eh? Con madera cachete. No, no. Con madera cachete y por fuera le puso chapalur, güey. Chapalur. Encajó chapalur para que quede más vistoso. Está bueno, por lo menos tiene habilidad, ¿no? Se da maña. Se da maña. Se da maña. El gordo totón pasó por Celuyó. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué compró? Pasó por Celuyó y se compró el robotito, ese, el robotito aspirador. Ajá. Pero realmente necesita, ¿no es que tiene, no era que tenía techo de, de, piso de tierra? Igual dijo que él lo quiere. Pero debe ser medio incómodo para que se mueva. No, 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 porque en la pieza, en la pieza no, en la pieza tiene. Ah, ¿tiene qué? ¿Para qué? ¿Tiene madera? Sí, sí, tiene, tiene otro piso. O cemento, ¿de qué es el piso? Tiene otro piso y él quería ese robotito. El robotito aspirador, ese el huyó, dijo el gordo. Y fue esa y agarró, Casoy le hizo poner el hidrogel al teléfono de él. ¿Hidrogel? Sí, sí. ¿Qué es el hidrogel? ¿Viste ese que te ponen así que te queda como plastificado así que te protege la pantalla? Ah, no sabía de cómo es eso. ¿Cómo es ese sistema? Sí, sí, sí. ¿Tiene la gurice ahí de celu y yo? Pará, ¿no es el protector tradicional? No, no, no. Este te casa, vete, este te casa, te lo pone, te voy a decir, tipo en una mini impresora, maquinita de exploteo, te voy a decir. Sí. Y ahí le ponen, viste, un protector que te queda así como gelatinoso arriba, pero es bien lisito, te voy a decir. Mirá vos, no sabía de eso. Sí, ahí Perdomo y El Pulpo le pusieron una. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, espectacular, ahora voy a que me muestren. Sí, sí, aparte de barato, bueno, en Celu Shop, ahí en Pablo Estampa, al frente del Parque de Tamoro de Tacuarío, y tienen las lucitas, tienen los parlantitos esos que hablan, esos que te saludan en la mañana. Sí. Ese es un espectáculo. Alersa se llama aún. Alexa. Alexa, Alexa. Cuando fue el gordo, esa le gustó, viste, cuando el M, viste, le metió el celu de él, viste, para ponerle el hidrogel. Ajá. Y le dijo, no, esto te lo protege los guachazos, todo, decía el gordo, viste. Y cuando el gordo le escuchó, viste, que le dijeron que protege los golpes, todo eso, le preguntó al gurí, al M, viste, de ahí de Celu Shop, si no le podía plastificar lomo así por los guachazos a la policía. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Bueno, pulpo, ¿algo para agregar? Nada para agregar, mucha suerte para Boca. Bueno, sonó como falso. Mufasa. Mufasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Crece, chau. Hasta mañana. Hasta mañana, programa normal, en cuanto a horario, ¿no? Chau, chau. Chau, adiós.